Nuevo es este cielo, es nuevo para mí Dos torres cayeron, lo siento por ti En fin no hay nada nuevo, ni más antiguo que el sol Son dos pibes haciendo el amor En las boquetalles, en un callejón En la 9 de julio, en Rosario, en New York Dame un beso en la boca, y no me digas que no Vas a ver que se pasa el dolor No creo en casi nada, que no salga del corazón No me voy a cargar, toda tu boludez No da ni para conversación Nuevo es ser viejo, nuevo es morir Renacer que me diga y volver a escribir Nuevo es increíble, y también tradición Vuelvo nuevo a tocar rock and roll No creo en casi nada, que no salga del corazón No me voy a cargar, toda tu boludez No da ni para conversación Nuevo es esta casa, es nueva para mí Tampoco es tan nuevo vivir ya sin ti De nuevo aquí en mi barrio, y los muchachos me ven Vuelvo nuevo y empiezo otra vez Vuelvo nuevo y me pierdo otra vez Vuelvo nuevo y te quiero 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 otra vez